Una vez más, el río grande de Térraba es protagonista de una búsqueda. Ahora, se trata de dos personas que en apariencia se habrían precipitado al cauce en el vehículo que viajaban. Los hechos se habrían presentado el viernes por la noche. Una placa se convirtió en una pista, la más importante, que desde el domingo por la tarde puso los ojos en el río, en la zona de Cajón de Boruca. El día de ayer a las 19 horas con 15 minutos se recibe una alerta donde se reporta que al parecer un vehículo se había precipitado al cauce del río, eso propiamente en Boruca, Cajón, Buenos Aires, en las cercanías de disciplina, propiamente en la vuelta, según se detalló. Familiares reportan que encontraron indicios de que un vehículo, rastro de vehículo y demás, encontraron una placa de un vehículo. Entonces, hay sospechas de que el mismo cayó al cauce del río. El día de ayer se hicieron coordinaciones con los comités locales cercanos por parte del teniente Rommel Castillo, coordinador operativo regional. El día de hoy la unidad 1732 del Comité Auxiliar en Palmar Norte se presentó al lugar y recogió indicios y donde se evidenciaba la posible caída de un vehículo al cauce del río. Inmediatamente se coordinó para la intervención de la unidad especializada de primera intervención de la central de operaciones en San José. Los mismos ya se están desplazando a la zona. La unidad 1465 del centro regional se desplaza también al lugar a brindar apoyo en lo que es la búsqueda y rastros en la zona para recabar indicios a la espera de propiamente la intervención del personal especializado en la zona. Autoridades, familiares y vaquianos llegaron a la zona desde muy temprano este lunes. Estas imágenes muestran el punto por donde habría bajado el carro con los ocupantes Johanny Vargas de 46 años y Edgar Vargas de 30. Los paquianos, como vemos, utilizaron imanes para buscar alguna pieza metálica que diera una pista sobre el automotor. Compañeros y a todos esos familiares que están hoy pasando por esta situación y es increíble, ¿verdad? Todo el tiempo nos encontramos en esto. A veces creeríamos de que esto es una situación que sucede muy poco, pero mi hermano, esto es lamentable. Cada rato está pasando esta situación. Hace ocho días andábamos en el rescate de otro carro aquí arriba. El trabajo son estos imanes, que fueron un invento de nuestros compañeros, Freddy Cardoza y el compañero Carlos Olivo, que nos ha dado muy buenos resultados a nivel nacional y en muchas ocasiones se están utilizando. Es una bendición de Dios con esto. Con ese imán tratar de que eso se pegue en el fuselaje del vehículo si estuviera bajo el agua. Es correcto, el imán le jala unos cuatro metros. Uno como este que es grande, sin embargo aquel otro compañero y yo, uno más grande, que hacen un recorrido de dos o tres metros. Se ha tirado y a los dos kilómetros le jala. Se para arriba o para abajo. Le da igual que esté caliadecido o que esté con poca corriente, mi hermano. Perfecto. Bueno, aquí tenemos también parte de la familia de los muchachos desaparecidos que están por acá tratando de localizar en apariencia el vehículo que habría precipitado acá a un sector. Tras la búsqueda, uno de los lugareños indicó tocar una de las llantas de un vehículo que estaría a unos cinco metros de profundidad dentro del río. La Cruz Roja informó que se encuentran a la espera del equipo de buzos para confirmar la versión y determinar si los ocupantes se encuentran dentro. En la zona estuvo este lunes el OIJ, Policía de Tránsito, Fuerza Pública, Bomberos y Cruz Roja.